Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores, suscriptoras o en tu general. Bienvenidos a vuestro canal. Bueno, en el video pasado hicimos una conexión en serie y cuando conectábamos estos condensadores en serie, los microfaradios se dividían y lo que era el voltaje o la tensión se aumentaba, o sea, se sumaban. Aquí tenemos 100, 100, 100, 100, serían 400, aguantaría 400 voltios, pero a cada uno le entraría 100. Y los microfaradios se dividirían entre cuatro. Ya lo que es la conexión en paralelo, que es diferente a esa, estos tienen 22 microfaradios, 250 voltios. Estos se unen a diferencia de los otros. A ver, yo hago aquí un amarre, aquí. Vale. Aquí se da una conexión en paralelo. Recuerden, conexión en serie, conexión en paralelo. En serie se suman los voltios, soporta mayor tensión de manera general, pero de manera individual todos reciben cargas o igual tensión. O sea, aquí pueden venir 400 voltios, pero cada uno va a aguantar 100 voltios. Pero de manera general serían 400. Y ya si los conectamos en paralelo, los valores en microfaradios, estos se van a sumar. En vez de tener 22 microfaradios, a ver si lo alcanzan a ver, 22 microfaradios, se nos van a sumar a 44. Pero la tensión de trabajo es invariable, permanece igual. 250 voltios, conectamos dos, no se nos van a subir a 500, sino que el valor son 250 voltios. Y entrarían, este sería lo que, la tensión que soportaría, 250 voltios. Como pueden observar aquí el plano. Tenemos 22 microfaradios, 250 voltios. Aquí tenemos la conexión en paralelo. Este es un condensador, este es el otro. Y 22 microfaradios, sumaríamos 22 microfaradios. Aquí lo tenemos, 22, da 44 microfaradios. Por 250 voltios. Esto, aquí no se suman estos dos ni se restan. Cada uno recibe lo mismo. Pero en general, serían 250 voltios. Para que lo tengamos presente. O sea, que pongamos 2, 3, 4, 5, se va a conservar el valor. De voltaje o de tensión que puede soportar un condensador de estos. No sé si me hago entender. Pero bueno, esto era más que todo para ello. Si pongo en paralelo, pues es porque necesito aumentar lo que son los microfaradios. Pero también tener presente que, si yo tengo un equipo de sonido que tiene 200 watts. Pues, con este valor está muy bien, 250 voltios. Está sobrado. Pero no voy a ponerle un equipo de 200 watts. O 200 watts. 22 microfaradios, un ejemplo. Y 100 voltios. Porque los puedo averiar, los puedo dañar. Esto se puede reventar. Para que ustedes lo tengan presente. Y sea que pongamos 3, sea que pongamos 4 condensadores. O capacitores. Este valor, que son los 250 voltios que viene uno. Se va a conservar de manera general. Bueno, chao. Un abrazo para todos. Por favor. Y ya está.